Me siento en familia para conversar y de alguna forma aplicar el secreto y fundamento de la educación, el diálogo. Trataré de ser más bien un comunicador de palabras y pensamientos simples, no enciclopédicos, para que después podamos conversar. La transmisión de conocimientos teóricos cada vez más voluminosos por el desarrollo vertiginoso de la ciencia y de la técnica en la era que estamos viviendo, era una tarea ingente para la educación. Y digo era, porque con el avance paralelo de las tecnologías de circulación y almacenamiento de información, el desafío ha quedado segregado a un segundo plano. La universalización de una educación de calidad con eficacia y eficiencia ha pasado a ser el primer reto para las sociedades y los gobiernos. Calidad universal con eficacia y eficiencia. Pero nuestros pueblos latinoamericanos, con terribles desigualdades y abismales distancias de calidad de vida, donde coexisten unas minorías ricas que tienen capacidad no sólo para satisfacer sus necesidades educativas y de toda índole, hasta niveles de desperdicio y descarte. Y otras, la mayoría de la población que no tiene oportunidades ni siquiera las mínimas de educación o si las tienen, estas son de peor o mala calidad, de inmediato vienen a mi mente las favelas de Río de Janeiro, los pueblos jóvenes de Lima, los suburbios Itugurios de Quito, Guayaquil, Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Tegucicalpa o cualquier otra urbe de nuestra América. En estas condiciones, ¿cómo lograr una educación universal, gratuita y de calidad con eficacia y con eficiencia? Los primeros implicados en esta tarea tendrían que ser los diversos gobiernos de cada país, pero cabe preguntarse cuántos y cuáles de nuestros gobiernos en el ejercicio del poder priorizan la actividad educativa entre todas las demás tareas del Estado. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que son muy contados, si hay alguno. La educación para la mayoría de ellos no son, no es una prioridad. Como tampoco lo es la salud y lamentamos las consecuencias que ahora mismo lo estamos viviendo con la pandemia que nos azota. Lo más grave que cuando caemos en cuenta de las trágicas omisiones siempre será tarde y las consecuencias muy graves llegan al extremo de cobrar vidas humanas. Permítanme dos anécdotas que son aleccionadoras al respeto. Cuando alguna vez llega un educador a dirigir el sistema educativo a poco tiempo prefiere renunciar a la función pública. La tarea asumida es terriblemente frustrante. Algún amigo que vivió la experiencia me decía los planes, tareas y estrategias existen. Pero se hizo reiterativa desde los poderes centrales la expresión no hay presupuesto para ese ministerio. Y el que había nos hemos visto obligados a recortar por las crisis. los pingües presupuestos para educación y salud son los más vulnerables dicen porque no hay dinero y esto se hace en el caso ecuatoriano violando incluso claras disposiciones legales y constitucionales. Si queremos ahondar en este tema podríamos analizar las asignaciones financieras en cada país que se hace a la educación en relación al producto interno bruto. Una segunda observación en algunos países de la región se han logrado mediante decretos ejecutivos que el gobierno subsidia aunque sea en mínima parte la educación gratuita o semi gratuita regentada por organismos privados. sobre todo ligados con alguna confesión religiosa. En el caso del Ecuador esto se logra mediante el decreto ejecutivo 21-29. Sin embargo he sido testigo como gobiernos de cualquier signo ideológico utiliza utilizan la entrega de recursos a la iglesia católica por esta razón ética y legal para chantajear o pretender chantajear a los obispos. Les llegan voces cuando los propios obispos se sienten llamados proféticamente a denunciar atentados a los derechos de los más pobres a que se abstengan de cualquier denuncia o pronunciamiento porque de darse estos pudieran imposibilitar a que el gobierno entregue esos recursos que por ley y por justicia debería entregar. En cuatro ocasiones he visto a los obispos ecuatorianos reaccionar felizmente respondiendo al chantaje con una amenaza. Si no nos dan el subsidio con dolor con mucho dolor dejaremos las escuelas por falta de financiamiento. y el gobierno sabrá cómo atiende por su entera cuenta a los cientos de niños cientos de miles de niños y jóvenes que quedarán sin educación. En las cuatro veces de mi experiencia los gobernantes probablemente a disgusto tuvieron que entregar los recursos que correspondían. Estas dos referencias básicas nos llevan a plantear la necesidad de repensar la educación. cuando hablamos de educación deberemos hablar de educación y desde el acto educativo a fronteras más amplias esto es sobre la concepción del mismo ser humano del universo que le rodea y la interdependencia entre los dos sobre la sociabilidad y la socialidad esto es sobre la interdependencia y la solidaridad entre los seres humanas y la interdependencia entre la teoría y la práctica interdependencia del texto y el contexto en el cual educamos y nos educamos la educación como nos recordaba Paulo Freire nos va haciendo humanos en la medida que ayudemos que los otros también se vayan haciendo más humanos y desde esta visión desde estos conceptos la comunicación el diálogo la educación la comunidad sociedad de existencia adquieren otro sentido como nos decía en nuestro primer diálogo a Dalí Contreras los conceptos de comunicación educación y sociedad humana están totalmente imbricados no existe ser humano fuera de la sociedad y este no puede existir sin algún modo de educación más aún la forma de la educación se relaciona directamente con la forma de sociedad diálogo y comunicación son dimensiones de lo humano que a lo largo de la historia se han tornado en lenguajes como la danza el fuego el canto el teatro y con el avance tecnológico la palabra se fue plasmando en la pintura escritura en piedras primero en papiros después y posteriormente en la fotografía cine radio televisión y luego en todos los demás lenguajes electrónicos como el que ahora mismo estamos utilizando según paulo freire esta relación dialógica deberá ser reflexiva que implique y forme al ser humano como ser libre justo y equitativo ser humano y social implica pluralidad criticidad trascendencia temporalidad y consecuencia a su vez como nos decía Carlos Larrea al hablarnos del ecosistema desde las relaciones del ser humano con los otros humanos se derivan las relaciones del humano con el mundo que no consiste solamente estar en el mundo sino estar también en comunicación con el mundo implica una relación natural biológica con el entorno y una construcción colectiva de un universo de relaciones culturales también para el papa francisco en su encíclica laudato si nos dice que los seres humanos somos fundamentalmente seres de relaciones y no sólo seres biológicos de contactos todos y en todo constituimos una comunidad humana integrada a un entorno que es uno como ella este llamado habrá que entenderse en efecto como un llamado a que aprendamos vayamos aprendiendo a sentirnos a experimentarnos y a ser constructores de una comunidad humana integrada en un entorno que es parte de la propia comunidad humana y cuando afirmamos que los seres humanos somos seres de relación afirmamos que necesitamos organizar elegir arriesgar y actuar y para ello de forma imprescindible hemos hemos de aprender a ser críticos el ejercicio de la crítica a su vez requiere del desarrollo de la capacidad de observación de admiración para reflexivamente elaborar percepciones críticas que entrelacen datos entre sí relacionan un hecho con otros hechos y encuentren la relación entre el objeto con el sujeto y distingan lo fundamental de lo accesorio y también distingan lo permanente de lo cambiante el desarrollo de la capacidad crítica nos lleva a una conciencia trascendente esto es la autoconciencia de la propia finitud todos somos seres inacabados siempre en proceso de irnos haciendo y que más allá de lo que hayamos podido aportar al crecimiento y desarrollo de la historia de la humanidad solo en la medida de la decisión y búsqueda de ser aportante a ese proyecto colectivo universal somos libres la libertad entonces deja de ser un enteleque egocéntrica hedonista para convertirse en una tarea histórica colectiva en la historia de la cultura humana la constatación de la temporalidad humana y de mi propia temporalidad implica comprender el ayer reconocer el hoy y descubrir el mañana solo entonces será posible desde la conciencia de su propia libertad como proyecto en ejecución de ser capaz de discernir las razones para no solo vivir que es común a todos los seres biológicos sino de existir como sujeto de su propia existencia y de la historia común de toda la comunidad humana en armonía con el universo que nos sostiene y en consecuencia como sujetos corresponsables de un proyecto común entonces creará y recreará la realidad heredando experiencia y elaborando experiencia para las nuevas generaciones y construyendo así un universo más humano más justo más libre y más fraterno conclusión a manera de conclusión quiero terminar mi intervención con la relación de lo que se denomina las cuatro pilares de la educación Chex Delors político francés que encabezó la delegación europea en la segunda comisión internacional sobre educación convocada por la UNESCO en 1991 con el título la educación encierra un tesoro hace una síntesis de lo pensado y dicho sobre educación desde los antiguos pensadores como Confucio Sócrates hasta otros contemporáneos como Durkheim o Gramsci y por supuesto Paulo Freire y otros educadores latinoamericanos plantea los cuatro pilares de la educación o sea cuatro objetivos que la educación debería cumplir y esto es válido también para la comunicación en cualquiera de sus formas los pilares los pilares fueron definidos como aprender a ser aprender a conocer aprender a hacer y aprender a vivir con los demás aprender a ser dado que en la educación y la formación integral del individuo no se transmiten únicamente saberes sino también valores y perspectivas la educación debe enseñar a ser o sea debe jaguar la identidad en base a los valores deseados para así garantizar mejores generaciones y más comprometidos con las virtudes de la cultura el problema no es ya preparar a los niños para vivir en una sociedad determinada sino ofrecerles la posibilidad de desarrollar habilidades que les permitan comprender el mundo que les rodea y comportarse de manera justa y responsable para ello hay que fomentar la autonomía la diversidad de personalidades el espíritu de iniciativa la creatividad y la innovación en un mundo en permanente cambio uno de cuyos motores principales para ese ser la innovación tanto social como económica tienen que cambiar los términos de relación en el mundo social y particularmente aplicados a los términos de intercambio y de economía hay que hay que conceder un lugar especial a la imaginación y a la creatividad manifestaciones por excelencias de la libertad humana que puede verse amenazadas por ciertas normalizaciones de la conducta individual particularmente las del mercado que pretenden convertir al propio individuo en una mercancía más de este modo se debe transcender el mero sentido utilitario de la educación para pasar a formar individuos e individualidades dotados de un sentido de pertenencia de justicia de trascendencia y de verdad aprender a conocer se busca un aprendizaje que tienda menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber lo que supone aprender a aprender ejercitando la memoria la atención y el pensamiento para aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida si no hay investigación si no hay actitud inquisitiva si no hay novedad y capacidad de sorprenderse frente a lo que sucede y a nuestro alrededor no habrá conocimiento y no habrá sobre todo capacidad de recreamiento del pensamiento aprender a hacer los conocimientos teóricos no basta para hacer la vida de la humanidad más productiva así que se hace también indispensable ponerles en la práctica a esto se refiere aprender a hacer enseñar las técnicas pero también su sentido ético y práctico de modo que las generaciones venideras puedan construir las propias y desarrollar nuevas prácticas este pilar se relaciona con el trabajo con el compromiso con el mejoramiento de la sociedad y con la dignidad de los seres humanos en relación con sus actividades de subsistencia después de la vida el mayor don que hemos recibido es la capacidad de trabajar y bendito aquel que come el pan de cada día como fruto de su trabajo por último aprender a vivir con los demás la educación debe implicar un profundo sentido de comunidad debe enseñar a convivir o sea debe enfrentar las dificultades que como sociedad global se le plantean a la humanidad en el siglo 21 nos referimos a la violencia la discriminación la desigualdad y la injusticia problemas que parecen muy difíciles de resolver pero que aún así deben comenzar a pensarse desde temprana edad la formación social moral y ética de las nuevas generaciones no depende sino de una educación a manos de los anteriores por eso se hace indispensable educar en función de la armonía en el descubrimiento del otro y en un sentido profundo de comunidad que permita resolver las diferencias habidas o por haber de una manera civilizada responsable y sobre todo ética el saber conocer el saber hacer el saber ser y el saber convivir constituyen cuatro aspectos íntimamente enlazados de una sola realidad la educación a lo largo de la vida combine el conocimiento formal y no formal conlleva esfuerzos pero también la alegría del descubrimiento es del más compleja de las relaciones sociales pues abarca los ámbitos cultural de trabajo y el espíritu de país de nación de sociedad acá en el Ecuador acá en América nuestra patria grande sin embargo todo esto deberá ir acompañado con la búsqueda de una universalización como comencé diciendo de los derechos y oportunidades de una educación que siendo eficaz sea eficiente y siendo eficaz y eficiente sea universal muchísimas gracias 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 gracias